Bueno, los invitamos este próximo martes 17 de septiembre en Cabaña Los Zarritos a un próximo remate de primavera con un encierre muy lindo, la verdad que extraordinario en cantidad y en calidad de hacienda, con 120 toros entre los tres pelajes, entre lo que es Paul Jere, fuera verdinango negro y colorado, con PC muy destacados, y un plantel y un lote de 150 vacas con cría, con terneros al pie y próximas abiertas al próximo servicio. 80 vaquilloncitas para servicio y la verdad que con un nivel muy lindo y para disfrutar. Próximo martes 17 de septiembre, ruta 226, kilómetro 227. 13 horas las vaquillonas en los corrales y a las 14 durante el almuerzo la venta de los reproductores machos.